Agradecerle a Kedosh Baruj Hu por permitirnos llegar a este momento tan especial. Hace cinco años que Hashem le mandó a mi hermano esa idea maravillosa de Tad, la verdad es que como muchas ideas de mi hermano que son muy sofisticadas, le veía pocas piernas. Hoy se me pone la piel chinita de ver a todos ustedes, nuestros familiares, amigos, estamos acompañándonos en un momento tan especial y siendo parte de este crecimiento. Hoy Baruj Hashem Tad es una realidad. Diecinueve mil clases en un año, Baruj Hashem, me siento muy feliz de ser, aunque sea un granito de eso. Que Hashem los ilumine, que todos tienen el sejúd de ser socios de Tad para la eternidad y que Tad pueda multiplicarse a nivel mundial. Hay dos formas de donar. Van a ver a gente del staff, el que quiera ir con ellos, le da su nombre, le dice cómo quiere su donativo y automáticamente queda registrado. La otra es, hay unas papeletas en las mesas que tienen este código al reverso. Se meten a la página, yo no soy muy cibernético, pero me están diciendo que ponen la cámara directamente al código, se abre el directo y presionan cuál es el donativo que quieren hacer. Que Hashem nos ilumine y que seamos socios para la eternidad. Muchas gracias a todos por el cariño tan grande que le dan a nuestra familia y por el apoyo incondicional a Tad. Que Hashem se los multiplique con Nájate sus hijos, con Briut, Barnazatová, Atzaharabá, Shalom Bait y puras bendiciones. Todo lo mejor, los queremos mucho. Gracias, bravo.